Debo admitir, Romanov, que tienes un don. Lista, audaz, poderosa incluso. Pero lo desperdicias todo al trabajar para niños malcriados. Y el ejército zombie, Widow, que creaste con tus compañeritas, ¿es mucho mejor? Por esto calibras tu brazalete. Y traes munición extra. Nunca voy a cometer la equivocación de seguir a alguien. Una Widow es líder. Es cierto. Hora de dormir. No más distracciones. ¿Quieres ver si eres mejor que yo? Averigüémoslo. ¡Muéstrate! Ocultarte así no es tu estilo. ¡Yelena! Habrá sido la mejor de tu clase. Pero una Widow no deja de aprender y de adaptarse. ¡Y de luchar! Hay lugar para las dos. Hay lugar para todos. ¡No compartiré nada! Ya no queda dónde escapar. ¿Quién dijo que estoy escapando? Solo necesitaba recargar. ¿Por qué molestarte por mí? ¿No es eso lo que quieres? ¿Qué tienes ahí? Tus recuerdos. Tu infancia antes del Cuarto Rojo. Todo lo que alguna vez desearías saber sobre Natasha Romanoff. No es cierto. ¿Eso piensas? ¿Quieres descubrir quién eres? ¿Cómo liberarte de ser la creación de otra persona? Es tu oportunidad. Es el pasado. Esto es ahora. Estoy feliz con quien soy. ¿Quieres sentir eso? No puedes ayudarme. Estoy hecha para destruir. No mientras te tenga yo. Nunca me tuviste, Natasha. ¿Lo ves? Después de todo, puedo aprender. Gracias.